Música 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 Y hay tantas cosas que decir De escucharlas por aquí Si fuera imposible escapar de ese lugar Amareces aún pronto Y yo soy tan solo Y no me arrepiento Y lugar allí Si, si las estrellas sin mirar Y te sirven de mirar Y si en esta fuente que piensas Que nadie se puede solosar ¡Fuerte el aplauso para nuestros amigos de Game Over que están en esta noche!